Y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Shaila Durkan fue la primera en pronunciarse, lo que causó revuelo en las redes sociales, ya que más que halagar a Ángela por la nueva versión del tema La Gata Bajo la Lluvia, la criticó. Y ahora, con los medios enfrente, sostuvo que no está de acuerdo en varias cosas que modificó la hija de Pepe Aguilar con el tema de su mamá. No, lo que pasa es que decía yo que me extrañaba que le habían cambiado el título. Por su lado, Arturo de las Heras, hermano de Rocío Durkan, también reaccionó al tema Invítame a un Café, con el que Ángela apasionó uno de los clásicos de la recordada cantante. Yo creo que no tendría que haberle puesto ni otro título porque no le hacía falta la canción. Y fue contundente en asegurar que Ángela no hizo un buen trabajo con este nuevo sencillo, el cual, porque le tiene un enorme cariño, opina que no dio la talla. Mi opinión es que no le quedó como yo creo que ella deseaba. Y a quien tampoco convenció esta versión fue a la titular del programa Ventaneando, Pati Chapoy, y a su fiel compañero Daniel Bisoño. A mí no me gustó. En lo personal, no me gustó. Yo prefiero la canción original con la señora Durkan. Y es que así como dice Pati, esta nueva versión se hizo para que el tema tuviese mayor alcance entre los jóvenes, el cual se hizo en colaboración con el DJ Steve Aoki. También porque eso seguramente se va a escuchar en las discotecas y en los antros y bla, 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 bla. Pero esto no acaba ahí ya que Ángela Aguilar ha recibido muchas críticas, incluso en el videoclip de su nuevo sencillo donde fueron los propios internautas que se pronunciaron. ¿Qué manera de darle en la madre a una canción tan bonita? La mejor parte de esta versión es cuando la quitas y pones la versión original. El momento más humilde de Steve Aoki. Le quedó muy grande este éxito a esta niña. Me dio muchas ganas de llorar, pero de ver cómo destrozaron una pieza histórica. No es posible que esta canción tan hermosa la eche a perder en un ratito. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo fue el oso que hizo Cristina del Valle con Playback en los 90s Pop Tour. Así que si te lo perdiste, aquí te cuento los detalles. Gracias. 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 Gracias.